No ha tenido la oportunidad de tener su apartamento, su casa. Recuerde que Amado Construye es quien le da la oportunidad de que usted pueda vivir en su casa. Amado Construye ahora se apresta a llevar a cabo este importantísimo proyecto que es Indiana Verónica 11, un proyecto de Amado Construye. Usted puede contactar a nuestro amigo Amado Almanzar al 809-390-7070. Amado Construye, una oportunidad que usted tiene para tener su propio hogar, su propio apartamento, con la calidad que solo, que caracteriza Amado Construye. Las construcciones de Amado cumplen con todas las normas y los estándares internacionales de construcción. Amado Construye, 809-390-7070, es la vía de contacto para usted hacer ya su reservación, comenzar las negociaciones para tener su propio apartamento. Que sea de Amado Construye. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno, después de la locución del presidente de la República para darle explicación y decirle al pueblo que es sobre lo que encontró, lo que va a hacer y además lo que va a eliminar del presupuesto del 2021 que estaba en boga y estaba en una semana donde se habló de impuestos y hasta de grabar del sueldo 13 y el desconfort que esto trajo durante esa semana y las críticas y las opiniones diversas, tanto del sector más afectado como la clase media, donde siempre se traduce, donde siempre pasa los impuestos, porque los impuestos sí se pagan, pero pasan directamente hacia el consumidor, a nosotros, los simples mortales. Pero después de esa presentación y un discurso que trajo consigo opiniones más buenas que malas, opiniones que llenaron de elogio al discurso y a la intención del discurso, porque no solamente, porque hay muchas piezas de discurso hermosísimas, pero siempre con el estilete hacia el pueblo, siempre con el gancho hacia el pueblo y eso estamos acostumbrados de oír palabras bonitas y en un escenario y discurso. Siempre se discute el discurso como pieza oratoria, pero lo que a nosotros nos interesa no es la pieza oratoria, a nosotros nos interesa lo que vamos a percibir y a recibir de ese discurso como pueblo. Y eso lo puso en relieve el presidente de la pasada semana. Y un producto de esto donde el presidente, de una forma u otra clara, cómo recibió el país, donde cree él que está el dinero del país. Y déjenme decirle, no es solamente el presidente, la gran mayoría del pueblo dominicano, y eso es una exigencia que le tiene este gobierno, que si no hay un régimen de consecuencias, van para la Plaza de la Bandera, van a empezar la protesta, van a empezar todo eso. Entonces, se le está dando el compás de pera porque eso es un producto de un análisis, no vamos a someter y hablar y acabar con honra de persona a la ligera, sino tener las pruebas necesarias para instrumentar un buen expediente para llevarlo a la justicia y la justicia sea la que se encargue de ese problema y resuelva ese asunto. Bueno, los mamotretos que estamos acostumbrados a recibir son mamotretos de expediente donde no llegan ni siquiera, no tienen fuerza ni suficiente para aguantar nada, y se caen porque así fueron diseñados. Ahora, en esta semana o hoy, me parece que el Partido de la Liberación Dominicana se apresta a defender su gobierno, a defender su, como ellos lo han externado su honra, donde muchos de ellos, con familiares completas, ya jóvenes, muchachos jóvenes, hasta de 21 años ya millonarios, son santísimos, muchachos jóvenes, 22, 23 años ya millonarios, hijos, hijos, no estoy hablando del funcionario, no estoy hablando de hijos, tía, primo, cuñado, todas esas cosas. Entonces, ellos el día de hoy o mañana van a salir con su gente a explicar y a tratar de callar en la boca o refutar eso que acaba de decir Luis Aminad del Corona, que es el presidente de la República, donde ellos le van a responder a él sobre eso. Yo creo que no sería una respuesta al presidente de la República, debería ser una respuesta y tratar de convencer al pueblo de lo que piense el pueblo. O sea, a veces yo no entiendo lo inteligente que son en el Partido de la Liberación Dominicana. En esta altura, en este momento, defenderse es acusarse. Eso es lo que yo pienso. O sea, él debe defenderse ahora y no esperar los procesos para ello aclarar eso en un tribunal, porque ya estamos hablando de corrupción, ya estamos hablando de que usted no puede protestar sin antes usted no ha sido acusado. Luis Aminad del no ha acusado a nadie, simplemente entrega los números que recibió el Estado. Estos son los números. No hay cuarto para esto, no hay cuarto para otro, aquí no hay nada, aquí se hizo esto. Esta licitación se tiene de tantos años y la tenemos que eliminar porque está beneficiando a una persona y por encima de otro que tiene mejor calidad, otro que está mejor, porque es de menos servicios. Eso es lo que recibió. Entonces, eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando usted lo acusen, entonces usted se defiende. Pero usted no lo ha acusado de nada. Entonces, simplemente, el presidente recibe un arqueo, como va a ser buen dominicano y buena empresa, recibe una empresa arqueada y ve los déficits y las cosas que hay en esa empresa y lo enumera. Ahora falta investigar si es cierto o no, si esos recursos fueron desviados hacia otro sitio o no. Pero yo creo que defenderse en estas alturas, donde el PLD no tiene que convencer a Luis Abinader, para nada tiene que convencer a Luis Abinader, para nada. Es al pueblo que le está exigiendo a Luis Abinader que lo someta. O sea, es el pueblo. O sea, es el pueblo que está diciendo. Nosotros, nosotros, es más, cualquier... Si tú ves cuatro cosas que le piden a Luis Abinader como nuevo gobierno, la primera es cese de la impunidad. La primera es cárcel para los corruptos. La primera es buscar quién se llevó el dinero del pueblo. Y después lo otro, después las otras exigencias. Entonces, mi opinión es, el Partido de la Liberación Dominicana y el pasado gobierno no tiene que responderle a Abinader. Es lo que tiene que responderle al pueblo, convencer al pueblo de que no someta, de que no le haga presión a Luis Abinader para que lo sometan a ellos. Luis Abinader está entre la pared y la pared. Porque quien pide todas esas cosas es la nación, es el pueblo. Ahora mismo, el problema está en dos. En ellos, que piensan que se lo van a causar, y en Abinader, que tiene que buscar, que tiene que investigar, porque el pueblo se le sigue. Entonces, el tratar de defenderse debe ser de convencer a la nación, de convencer al pueblo, de que las cosas no son lo que nosotros percibimos, que es una simple percepción de que fue corrupción, que es una simple percepción de que ese fue el mejor gobierno que ha pasado por el país, que es una simple percepción que tiene el pueblo, para utilizar palabras que se utilizaron por más de 16 años, que todo era una percepción, corrupción era una percepción, el deterioro de la sociedad era una percepción, los asesinatos eran una percepción, gente con carros de 4, 7, 8 millones de pesos sin justificación, eso es percepción, toda esa cosa. Entonces, vamos a quitarle al pueblo, tiene que quitarle al pueblo esa percepción de que fue un mal gobierno. Bueno, en otro orden, Sergio y amigos televidentes, tú sabes que nosotros los dominicanos somos muy dados, o tal vez una condición como seres humanos que tenemos, a ser leña del árbol caído. Si bien es cierto que el partido de la liberación dominicana, el presidente Danilo Medina, se ganaron el rechazo de la población y para muestra un botón, por eso fue la salida del poder del PLD y Danilo Medina, por lo desacierto que cometieron durante estos ocho años de gobierno, esa prepotencia que fue inocultable, no había forma de cómo usted no pudiera darse cuenta de la prepotencia y la forma de cómo se manejaron la gran mayoría de los funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. Cuando hablo de hacer leña del árbol caído, me refiero a las declaraciones que diera el ex senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, cuando se refirió a las declaraciones que diera Danilo Medina en la reunión que sostuvo el comité político en el proceso de renovación que está sometido, que está por someterse involucrado el partido de la liberación dominicana en este momento, en pro de reorganizarse, de reestructurar lo que es la dirigencia del PLD y buscar la vía de cómo reinsertarse, digo yo, en la sociedad dominicana, porque en la situación que sale del poder y el rechazo que ha tenido pues no le va a ser nada fácil, independientemente de la fortaleza como partido que pueda tener. Entonces, las declaraciones que da el ex senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, refiriéndose a lo que dijo el presidente, el expresidente Danilo Medina, de que el gobierno que hizo no fue la mejor versión de ellos. Entonces, José Rafael Vargas le dice al presidente o al expresidente de que debió darse cuenta antes. Entonces, José Rafael Vargas, senador por ocho años por la provincia de Espaillat, un hombre sumamente inteligente, con mucho nivel, me imagino que también se dio cuenta de la situación por la que estaba pasando. Y José Rafael Vargas, con la condición de alto dirigente del PLD, senador por ocho años, con toda la influencia pudiéndola usar, pudo también haberse acercado al presidente de la República y advertirle, señor presidente, mire, está pasando esto en el PLD. Y hacerla a su sugerencia. Como PLDista, como miembro del PLD y sobre todo como senador de la República, ocho años. Entonces, yo me pregunto, ¿debió el presidente haberse dado cuenta antes de la situación que estaba pasando el partido en ese momento? pero también usted, señor ex-senador, pudo haberse dado cuenta de la situación que estaba, por la que estaba yéndose el partido en el gobierno. No solamente usted, otros intelectuales, otros inteligentes, otros habilidosos que tiene el PLD, que soy miembro del PLD, recuerde quiénes son o cómo se vendieron los PLDistas, cómo se formaron los PLDistas. En un partido que duró 20 años en el poder y que eran los sábelos todos, incluyéndolo a usted, señor senador. Más sin embargo, usted le dice hoy al presidente, al expresidente, que debió darse cuenta antes. Es cierto, pudo haberse dado cuenta antes y si se dio cuenta no hizo nada, pero también usted tenía toda la... La influencia necesaria. Claro, para hacerlo, para darse cuenta y advertirle al presidente y pudo haberlo hecho también hasta de manera pública porque usted se mantuvo bailando entre si estoy con el presidente y si estoy con Leonel Fernández, entre una cosa y la otra. Entonces, qué bonito ahora que venir a hacer leña del árbol caído, ya están fuera del gobierno, ahora hay que buscar justificación. Con eso no quiero decir que cuando el presidente se expresa así, también tenga la razón. Y déjame decirte, y él no deja de tener la razón. Claro, pero bueno. Pero esa misma declaración debió hacerla un año. Claro, esa es mi advertencia, esa es mi advertencia que según el presidente no se dio cuenta y debió hacerlo antes. Si debió hacerlo antes o darse cuenta antes, porque tal vez él visualizó que algo raro estaba pasando, pero señor José Rafael Vargas también pudo haber hecho lo mismo y darse cuenta y advertirse al presidente. Pero no ahora cuando todo, ahora cualquiera puede opinar y decir por qué el PLD salió del gobierno. Vamos a otra pausa, Sergio, y al regreso seguimos con los comentarios y venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierden el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes. ¡Gracias!